Un experimento de Ambipur. Fuimos a una clase real de preparto a un centro cívico y sin decirles nada, por la noche organizamos un concierto de rock con sus malos olores. Después colocamos el ambientador de Ambipur. ¿Notarán el olor de la noche anterior? Y luego se lo enseñamos. ¿Qué habéis puesto? Yo quiero. Tengo que huele. Ambientador Eléctrico de Ambipur. Para un frescor continuo, pase lo que pase y respira feliz.